Si la esta tarde divina de octubre hacia el por la oreja lejana del mar que las alas doradas las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar ser alta, soberbia, perfecta quisiera como una romana para concordar con la mirada fría un paso merdo y la boca muda a dejarme llevar ver como las olas rompen contra los granitos y no parpadear ver como las aves rapaces devoran los pequeños peces y no despertar imaginar como las fracas y las barcas pudieran hundirse en las aguas y no suspirar sentir como el alma se adelanta al cuerpo y al hombre bello no desear amar perder la mirada perderla distraídamente y que nunca la vuelvo encontrado y figura en vida entre cielo y playa sentir por siempre el olvido perenne del mar y y y y y y y